de una rueda de prensa importante. ¿Cómo lo vas viendo? ¿Cómo lo vas gestionando? Con esta sensación de que ya te queda poquito. Y lo estoy gestionando bien. Ansiosa más que nada. Nerviosa. Le contamos a la gente que Natacha es la única sanjuanina que va a competir en el Panamericano de Team Boxing en Buenos Aires. Es la única sanjuanina en la selección argentina. Así que a sentirse orgullosos porque encima la primera mujer también y ojo que es re jovencita. Contale a la gente cuántos años tenés, Natacha. Tengo 22 años. Eso es el verdadero sub-20, si no es como este falso fantasma. Unos años más. Esa es el verdadero sub-20 y con objetivos muy claros. Estuvimos investigando también un poquito y contanos vos de tu parte cómo vas viviendo toda esta etapa, pues sabemos que te preparaste desde los 14 años, ¿no? Sí, desde los 14 años que me ando preparando. Es en lo cual ahora que se viene el Panamericano siendo la primer sanjuanina que lo va a representar y siendo mi primera vez en un Panamericano se están viniendo muchos nervios, muchas ansiedades más que nada. preparaciones más fuertes porque es algo, es un sueño más que nada, es un sueño poder llegar a un Panamericano y a pesar de, no sabemos qué resultado vamos a tener, pero sería un orgullo poder llegar a poder porque seleccionar para el Mundial en Francia. ¡Wow! Se viene el Mundial en Francia también. ¿Cuándo es el Mundial? El año que viene. El año que viene. Igual como que estás muy encima, ¿no? Se te vino como que todo muy rápido porque estamos a casi nada a finalizar este año y para vos me imagino que a nivel deportivo no es fácil tener tan poco tiempo y para demostrar tanto talento y destreza a la vez que venís ahora un Panamericano y venís que viene un Mundial. Sí. ¿Cómo llevas eso vos de la preparación, la técnica, tu disciplina? Sí, sí. Bueno, estamos, estoy entrenando todos los días. Bien. De lunes a viernes. Entreno de las seis de la mañana hasta las once. Sí. Y de las siete de la tarde hasta las once de la noche. ¿A doble turno? Doble turno, sí. ¿Cómo lo gestionás también el tema, no solo del entrenamiento, porque con eso que nos acabas de decir terminás, pero extremadamente exhausta? ¿Va acompañado de una buena alimentación, apoyo psicológico también, la familia? Sí, sí, recibo, bueno, estoy con una psicóloga, en la cual me la manda la Secretaría de Deporte, porque tengo el apoyo de la Secretaría de Deporte, con la psicóloga y la alimentación con la nutricionista. Bueno, y al tener muchos entrenamientos, obvio, salvo esa exhausta, tengo un sponsor que es masajista. Bien. Así que bueno, ahí está la preparación. Estás acompañada. Estoy bien acompañada. Qué bueno esto, yo, por ahí mi pregunta iba a esto, porque últimamente tenemos que ser conscientes de que la salud mental es súper importante. Y sobre todo, me imagino, bajo la presión en la que te estás sintiendo, no tal vez de la sociedad o de la gente, sino de uno mismo, por ahí, de querer lograr este objetivo. Porque creo que el sueño ya lo estás cumpliendo, y eso debe ser algo muy emocionante y a la vez desbordante para vos. Sí, sí. Bueno, el sueño ya, ya solo por entrar al Panamericano ya lo estoy cumpliendo. Ya es un sueño que estoy cumpliendo a los que se vienen. Claro, puede tener varios. Sí, está muy bien que piensen así, ¿no? Y con respecto al futuro, porque uno, en ese caso de ya que es joven, aspirar a más siempre. Sí, sí. Ya estamos viendo después del Panamericano, a ver si se viene el profesionalismo. Profesionalismo. Mi idea es llegar y mi sueño, más que nada, la meta que tengo es poder ser campeona mundial en kickboxing. Qué bueno. ¿Y cómo se llega al profesionalismo? Y teniendo más que nada un entrenamiento más fuerte, disciplina y aparte la cantidad de las peleas. ¿Qué cantidad más o menos tenés que tener para lograr eso? Para lograr el profesionalismo depende de la federación. Podés tener diez peleas semiprofesionales y ya podés entrar al profesionalismo. Ajá. Ya, qué bueno. A mí me intriga, bueno, con todos, todos los deportistas que vienen, siempre les pregunto cómo empezaron. En este caso, vos, ¿cómo empezaste? ¿Cómo surgió tu ingreso al kickboxing? Bien. Debe ser algo gracioso porque, viste, siempre sonríe. Tiene como, me parece que tiene anécdotas detrás. Siempre les pregunto. Siempre les pregunto. Es una pregunta quemada la que te estoy haciendo, pero bueno, es que es la que a todos nos intriga, ¿no? Sí, porque nosotros la estamos conociendo recién y, bueno, por ahí es importante saber en base a qué comenzó, como dijo Santi, cuándo y por qué, ¿no? ¿Qué te lleva a arrancar en este deporte? Es número treinta y cinco que la vas a decir, pero bueno. Ni sé si es la treinta y cinco, creo que es mucho más. Ah, me quedé corta. Sí, comencé por base de un amigo. Bueno, yo le daba un amigo de mi hermano. Lo invito a mi hermano y me metí yo. Mira, te llamó la atención. Me llamó la atención, empecé y, bueno, ya me llamó la atención, empecé a gustar y ya. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿El entrenamiento, la técnica? Bueno, es que a esa edad, a los catorce años, ya una chica se empieza a cuidar, qué sé yo, la figura, todo eso. Bueno, siempre me gustaron los deportes, aparte. Bien. Así que, bueno, empecé, me gustó el entrenamiento, el tema de la técnica, ya le empecé a tomar la mano, todo eso. Ya al mes empezaron a preguntar sobre el tema de quién quería competir. Ah, bueno. Y yo al mes, levantando la mano, que... Ah, de ahí, toda... Ya quería estar. Te mandaste, te arriesgaste un montón. Sí, ya quería probar. Y ahí me imagino que se dieron cuenta que realmente eras buena. Sí. Qué lindo, qué lindo. O sea, ya con catorce años, ya arrancaste y ya levantaste la mano y ya querías empezar. ¿Y cuándo fue tu primera pelea? No, no se lo preguntes con miedo. Está como que se tiembla la mano. Sí, 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 me tiembla la mano porque ya... Te da cosas porque la tenés muy cerca. Te está aspirando. Te está colorado, tranquilo. Te da miedo, por eso pregunto con precaución, digo, porque capaz le pregunto algo que no corresponde. Y ponga ahí, guarda, hay que ser respetuoso. Sí, me dice, eso no corresponde. Tiene mucha experiencia, su corta edad tiene bastante experiencia. Aparte, mirá, ahora le vamos a preguntar. Se ha venido con los guantes, yo creo que queda como para... Sí, mi primera pelea fue... Bueno, yo comencé en abril. No, exactamente, no me acuerdo la fecha, pero en abril comencé en este deporte. Mi primer pelea fue un 23 de julio, en un Open. Fue un debut en la cual fue un triangular, salí en segundo puesto. No me acuerdo. Guau, o sea, haciendo un debut, arrancate también, o sea, demasiado. Excelente. Bueno, y de ahí comenzó mi carrera. Sí, tenés miedo, lo entiendo, asustaste. Esa era la modalidad de Light Kick, en realidad. Hay diferentes modalidades en el inbox y cuando empezás, comenzás con Light Kick, que es lo más liviano, que es el 50% de la potencia. Bien. Ah, no se manejan por pesos en este caso, es por potencias. No, por pesos los manejamos. Ah, también, bien. Yo en ese momento estaba en la categoría hasta 60 kilos. Bueno, se manejan por peso y por edad. Sí, bien. En el tema de Light Kick, Amateur, que el Amateur es con todas las protecciones. Ah, perfecto. Vamos a empezar por etapas. Está bueno eso, porque es la que se ve mucho por ahí en televisión, que están con el casco, los guantes y demás. Los guantes y nosotros usamos las tibias. Ajá, bien, buenísimo. Eso te tendría que... Estás nervioso. Ok. Sí, 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 estoy nervioso, estoy nervioso. Entonces, de ahí, en el Light Kick yo tuve máximo 10 peleas. Un montón. De ahí me quise superar al King Boxing, que es más fuerte. Yo quería superarme más. ¿Vos querías más? Claro. Llegó un torneo en el cual... Esa es una anécdota, pero qué... Contanos, contanos ya, por favor. Llegamos a un torneo que fue acá en el Coloso, en el cual los profesores todavía no llegaban. Y a mí ya me quería empezar para ver con quién competía y todo ese tema. Y había una chica que venía de Mendoza, que no teníamos ni idea quién era, si era debutante o cuántas peleas tenía, ni idea. En la modalidad Low Kick, que es más fuerte, que es el 100%. Que en esa modalidad podés noquear y todo el tema. Ah, perfecto. Con todas las protecciones. Bien. O sea, ahí seguimos con las protecciones todavía. Sí. Bien. Bien. Entonces, los profesores todavía no llegaban. Yo le llamo a mi profesor, le llamábamos todo, y me dicen, anótate en lo que te sientas más cómoda. Bueno, entonces yo fui arriesgada. Y vos sos remandada, me parece. Vos fuiste a lo más alto. Yo estoy arriesgada, porque me dijeron, estás en 60 kilos, esa chica está en 60. ¿Te parece? Pelé en Low Kick. Sí. Bueno, te he remandada. Bueno, ahí fue mi debut en Low Kick, en lo cual mis profesores no sabían quién era la chica, no sabían cuántas peleas. Entonces me dicen, bueno, vos mandaste. ¿Y cómo salió esa? Esa la gané por... La chica abandonó. No. Abandonó a principio del último round. Abandonó. Chico, lo que es, Natacha, por favor. O sea, ay, no, no. Santiago le tirita la mano, está gordó, está transpirando. Y eso que fue el comienzo. Claro. Encima que fuiste, o sea, te arriesgaste, te fuiste demandada, no es que fuiste preparada para que se te vea y vencer a alguien con más experiencias muchísimo. Qué bien. O sea, tengo que decir esto, creo que te brota el talento por los poros, o sea, y ese fuego, esa pasión de decir, yo voy, 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 es lo que te está permitiendo llegar bastante lejos hoy. Y seguro vas a llegar al mundial. Sí. Vamos a estar acá haciéndote el aguante y seguro. Sobre todo en primera fila, ahí aletándote. Vamos, vamos a todo. ¿Y esto qué es? ¿El situante que has traído? Bueno, este fue mi último título, que lo defendí hace un mes. Ajá. Muy reciente. Sí, mi defensa de título. Fue contra una de San Luis, la chica era local. Sí. Y bueno, yo era la campeona. ¿Bien? Ah, lo mantenemos. Claro, lo mantenemos. Se queda en San Juan el cinturón, señores. Se queda en San Juan. Eso que estoy sabiendo en pantalla. La campeona de Argentina es sanjuanina. Se queda acá. Exacto. Cuando fui a pelear el título, yo era la única de San Juan y eran las dos chicas de San Luis. Eran locales. Ajá. Era un triangular. La primera vez que lo fui a pelear. ¿Bien? En la cual peleé dos veces. Yo peleé primero con una chica de San Luis. Bueno, de por ahí cerca de la zona. Sí. En la cual le gané por decisión unánime. Pasando ya la final, que ahí se decidía el título. Que peleé con otra chica de San Luis, que era de otra zona. Ya tenías bronca, ya no querías saber más nada. Aquí no sé, esto no se queda en la pugna, esto se queda en San Juan. En la cual también le gané por decisión unánime, coronándome campeona regional, semiprofesional en San Luis. Semiprofesional, se compité con las tibias y con los guantes, sin el cabezal. Sin el cabezal. Sin el cabezal. ¿Mira lo que se hizo en San Juan? ¿Compararon con las chicas? No, no. Bueno, ahí pasaron una foto de un título que no me entraba en la mochila. Ese fue mi primer título semipro que lo peleé acá en San Juan Nacional. Que fue acá con una de San Juan, que lo gané en el tercer round por knockout. ¿Aguantaste hasta el tercer round? En realidad son cuatro round de tres minutos los títulos semiprofesionales. Son casi, o sea, muy similares a lo que soporta el género masculino arriba del ring. Sí, más o menos. Incluso podemos decir que ayer, no, perdón, en la semana anterior lo habíamos charlado con quien estaba a cargo de este evento que se va a estar realizando el fin de semana en San Juan. Y charlábamos sobre lo que aporta la destreza. ¿Cómo se llamaba el evento que teníamos este fin de semana de peleas de King Boxing? Donde íbamos a tener peleas femeninas y también masculinas. Sí, había un campeonato de boxeo. Sí, sí, se me acuerdo del club. Destrezas Argentinas, supongo que... Sí, ese mismo, el que teníamos con nosotros. Bueno, nosotros vamos a llevar alumnos. Por ejemplo, a mí no me consiguieron pelea. Yo iba a debutar como profesional justo en ese evento, pero no. Nadie quiso ponerse en frente. Es que no, me parece que te tienen miedo. No, esa es la verdad, porque en este caso uno de los profes que vino nos dijo que había muy buenos, muy buenos talentos femeninos en la provincia de San Juan. Y que había alguien, no nos dijo el nombre, pero que iba a llegar muy lejos y que iba para los panamericanos. Es verdad. Y esa persona es justamente vos, hoy que te tenemos acá con nosotros. ¿Y cómo se llega al panamericano? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tiene que hacer? La gente, ¿qué tenés que hacer? O capaz los chicos, las chicas que están en tu misma situación o están arrancando y demás. ¿Qué les decís? ¿Qué hay que hacer para llegar y lograr este objetivo? Eso, exacto. Bien. En realidad, entrenar duro. Entrenar duro. Yo entreno todos los días. Y bueno, es un selectivo en el cual se realiza en Buenos Aires por el tema en el... Son dos etapas. Yo, por ejemplo, está la etapa en la cual fueron los títulos de una federación. Por ejemplo, yo siendo campeona, yo pasé directamente. Bien. O sea que los chicos tienen que lograr este tipo de títulos como vos. Exactamente. O si no, viene otro evento en el cual los chicos pueden participar, que participan con... Pueden pelear en un solo día, máximo 10 peleas. Sí. Para poder llegar a poder participar en un panamericano que en el selectivo se realiza un solo día, en el cual son cuatro plazas que puedes entrar panamericano. Bien. Muy bien. Bueno, Natacha, agradecerte por haber venido. No sé si te puedes quedar un ratito más, porque ahora tenemos que... Sí, tenemos una nota por Zoom. Pero tengo ganas de... De pelear. No, no, no. Pero tengo ganas de que nos muestre... Quiero una demostración. Una demostración, así que si te puedes quedar un ratito... Sí, 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 me puedo quedar un ratito. La chica tiene ganas de mostrarte las fuerzas. Así que, y bueno, para cerrar, aceptan una otra preguntita. Así que bueno, gracias igual por haber venido. En un ratito continuamos con vos y hacemos ahí la... Me gusta, sí. Nos vamos con ella. Sí, con Mayla vas a estar. No, somos dos contra vos. Dos contra uno. Hay sororidad acá. Vale, tenemos que hacer la... Listo. Después, cuando... La fiesta, la fiesta, sí. Yo te defendí cuando te dieron a vos. Sí, soy de desventaja. Vos me querías golpear a mí ese día, ¿no? Bueno, lo tenemos a Maxi Aguiar, que bueno, justamente es especialista, consultor político, que bueno, obviamente en una semana caliente, por así decirlo, con toda la info y todo lo que ha dejado estas elecciones.